Señor Starric Dije que no quería interrupciones ¿Qué tenemos aquí? La organización de Crow for Starric al completo Siete matones dominando todos los pilares de la sociedad londinense Rupert Ferris controla la industria con mano de hierro y vara de metal ¡Que se calle! ¡Y arreglad la maldita máquina! Pell Atteway posee toda la red de transporte de Londres El ir y venir del tráfico de la ciudad está en su poder David Brewster y el Dr. Eliotson Llevan la ciencia y la medicina más allá de sus límites Por desgracia creo que he echado a perder el órgano Con resultados aterradores Philip Tupany y James Brudenel Exprimen a las masas para hacer crecer sus fortunas Y por último Maxwell Roth La mayormente criminal de Londres ¿Cuál es el plan? Liberar a la gente del futuro de una ciudad bajo el yugo templario ¿Adelante pues? Sí Observa lo que Starric le ha hecho a Londres Liberaremos a Londres de Starric Nos hacemos con las bandas de Starric y obtenemos el control Cualquiera contrario a Starric y sus matones será bienvenido A partir de este momento todos trabajáis para nosotros Vengo a ver al señor Roth ¿Armas? No, gracias Ya tengo las mías Un aura mortal Os robé a los dos El señor Starric envía saludos Eres un niño Un niño que cree que puede resolver todos los males del mundo a golpe de espada Esto ha dejado de ser un juego, Roth ¿Qué has logrado, chico? No detendrás a Starric Nuestra ciudad se muere ¿Otra vez por los viejos tiempos? Ya habremos terminado De acuerdo Disfruta No mueras Bueno Parece que tenemos una parada no programada Para vosotros, jugadores